Suelta a la sopa, suelta a la sopa ya. ¡Eso! Bienvenidos a Suelta a la Sopa, qué contentos estamos. Les quiero decir que hoy es el ducentésimo, septuagésimo día en el calendario gregoriano. Señores, ¿ustedes saben lo que significa eso? No, mi hijo, no, mi hijo, no, mi hijo, no, mi vida. En español. Yo tampoco sé y no importa, lo único que sabemos es que en dos días acaba la semana. No se muevan, hoy tenemos un programa pues delicioso, lleno de muchas noticias de esa personas que ustedes se quieren tanto, como Chiquis, que hoy nos dice por qué regresó a la soltería. Pero antes, anoche, se dispararon las alarmas y es que al parecer se vio a uno de los hijos del Juan Gabriel, del cantante Juan Gabriel, sacando objetos del SEMHASE. Como ustedes se recordarán, esta es la casa albergue que Juan Gabriel mantuvo en Ciudad Juárez para dar escuela y sustento a niños sin recursos. Ahora, pues, este lugar de ayuda se ha convertido en el centro de una controversia. Desde que Juan Gabriel fundó la casa Hogar SEMHASE en 1987, se hizo cargo de los gastos completos del inmueble, que para el 2010 ya ascendían a 20 mil dólares mensuales. Anoche, alrededor de las 10.30, notamos gran movimiento en la propiedad, que por años fue albergue de niños sin hogar o hijos de madres solteras. En su interior, logramos captar a Alberto Aguilera Jr., hijo mayor del Divo de Juárez, en medio de una gran movilización de autos, tratando de sacar algunas pertenencias del lugar, por lo que algunos vecinos pensaron que se trataba de un saqueo de la propiedad. En un principio, la policía local no permitía que se extrajera nada de la casa, misma en la que logramos captar a la señora Alejandra Vargas, exdirectora de SEMHASE, cuando abandonaba la escena, quien a pesar de que le insistimos con preguntas, no dio ninguna declaración. En las imágenes se puede ver al hijo mayor de Juan Gabriel dentro, tratando de sacar cosas, señora, ¿qué es lo que le dicen a usted? ¿Qué le han dicho hasta aquí? Maestra, ¿por qué no hablar del tema? ¿Hay algún temor de algo? ¿Usted logro contactar al hijo de Juan Gabriel ahí adentro? Maestra, se ha hablado de que se haya impuesto de este lugar. ¿No espera comentar algo del tema? ¿Por qué no hablar, señora? ¿Por qué no hablar, señora? ¿Se lo tienen prohibido? Sin embargo, tras la llegada de la exdirectora del albergue, la policía que resguardaba el lugar permitió a Alberto Aguilera que una camioneta se marchara del lugar con el sistema de aire acondicionado y sin ningún objeto de gran valor. Ay, Dios mío. ¿Alguna razón tendrá la señora por la cual no dio ningún tipo de declaración? Y esto lo hemos hablado anteriormente, que llaman saqueo, ¿realmente es un saqueo o no? No, pero es que saqueo es una irrupción en la propiedad sin ningún tipo de permiso para sacarte algo que no te pertenece. O sea, hemos escuchado esta palabra a lo largo de la muerte de Juan Gabriel porque recordemos que el señor Sala fue supuestamente visto saliendo de una de las propiedades de Cancún y eso se los traigo a colación porque exactamente como estamos viendo que esto se lo impidieron a Alberto en principio porque todo el mundo se puso muy nervioso con el hecho de que sacaran algo de esta propiedad. Así pasó al principio del mes cuando pues todo estaba muy calientico con la muerte de Juan Gabriel. Quiero poner en contexto algo que es que así como la gente por supuesto está pensando, pero ¿cómo llega Alberto a esa casa? Señores, estas casas que eran en la calle, en la avenida 16 de septiembre en Juárez y son así, están al ladito Juan Manuel, eso fue lo que hemos visto. No, de hecho hacen parte del mismo terreno, claro. Es más, parte del SEMHASE, la escuela, el albergue donde tenía Juan Gabriel a los niños de bajos recursos cuidándolos y por supuesto dándoles lecciones y escuela de música, pues pertenece a la casa del Alerdo que es la casa donde está viviendo Alberto Aguilera Junior, el hijo mayor de Juan Gabriel, que es propiedad de Silvia Orquidi. ¿Y qué sucede? Silvia Orquidi decidió junto con Alberto Junior limpiar un poco el albergue porque estaba cayéndose y en ese momento que comienzan a cortar césped y hacer cosas, se dan cuenta que el motor del aire acondicionado que le habían robado a la casa del Alerdo donde vive Alberto Junior estaba justamente allí, en el SEMHASE y lo sacaron. Claro que lo sacaron legalmente por supuesto y por eso fue la directora allí y hablaron entre abogados y se lo pudo llevar. ¿A quien saquearon por Alberto? Pero la noticia era saquean el SEMHASE, ¿eso no fue así? Hay que dejar claro una cosa también para que la gente no se confunda, esta propiedad no tenía nada de valor dentro del SEMHASE, lo único que nosotros hemos visto porque estuvimos ahí hace año y medio, recordarán, de hecho tenemos las imágenes, hemos visto que tienen las camas, tienen la cocina, pero realmente nada de valor, no había nada de ahí que pudieran extraer. Es muy fuerte que la gente esté diciendo que está Alberto Junior saqueando esta propiedad. Porque eso que vemos ahí son imágenes de cosas valiosas de Juan Gabriel que llegaron en algún momento allí pero que no estaban permanentemente. Que no estaban permanentemente, por supuesto, hace muchísimo tiempo ya. Así que bueno, es importante que eso quede bien claro. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo.